Después La noche enorme genera el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego tu piel como de nieve Y en una ausencia leve tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Y aún es canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para regir Y mentiré para llorar Torpe fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Y aún es canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!